Música 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 Hey que tal mis queridos poposhits Es un placer para mi y para mi Podré saludarlos nuevamente en este martes 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 De medio vlog Así sabiéndonos hace 21 días estaba dando el abrazo de feliz año nuevo Todas diciendo cosas que no has cumplido todavía Y que seguramente muy seguramente Muy pero muy 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 Seguramente no vas a cumplir Es por eso que debes saber que a nosotros Nos vale ver tus propósitos Así que vamos a quitarnos de tanta guaguara Ahí están los ganadores en el muro de esta semana Ya llegamos al millón en el canal de W2M Crew Así que vamos a estar regalándonos un muro de ganadores Pasados con nuestro regalo gamer Muy gamer recuerda porque yo soy gamer Entonces no voy a dar cosas gamer No voy a dar dinero por ejemplo Y pues bueno vamos a comenzar Y el tema de hoy es... ¿Qué feo con eso? ¿No es el tema de hoy va? No Ya pierdole y me si tu no podoba Nunca falta en el colegio el gordito bulleado No mambean al peruzi ¿Qué pasó Hampton? ¿Cómo estás? Regálame un vasito de leche Por ese gordito siempre cobrará venganza ¿Qué pasó el semitamanudo? Porque recordemos como dice la Biblia en Apocalipsis 16-14 Los gorditos gobernarán el mundo junto a las computadoras Así dice la Biblia Nunca falta en el colegio una que se enamora de una guapa El que siempre me han gustado Estas muy bonitas Ay no puedo hacer casco Un momento pero recuerden que con el paso de los años Los feos serán guapos y fuertes Y las bonitas tendrán 60 hijos y serán gordas Porque recordemos Apocalipsis 14-17 Dice que los guapos y fuertes van a dominar el mundo No, 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 no Pero les he dicho que los gordos ¿Cómo van a ser los gordos? ¿Quién dijo ese idiotec no estás imbécil? Nunca falta en el colegio el que dice Maestro va a revisar la tarea Digo en mis tiempos lo único que se hacía era esto Pero ahora lo que se hace es esto Profe había tarea Nunca falta en el colegio la maestra guapa Si así con sus medias Con su mini faldita Con sus vestiditos Su perfumito bien bonito Oiga es un cheren dirá Ya güey ya Nunca falta en el colegio el maestro lujurioso A ver Candy pasa al frente A ver Jessica pasa la lista desde mi escritorio No te preocupes Mandy Hay otras formas de pasar el examen A ver a ver Antes de que buscara ese tipo de personas Vamos a ver que tienen en la mente en ese momento Vamos a ver que tienen en la mente en ese momento Es una nariz para respirar y los dos cintos para mirar Así es exactamente El pinche mundo está mal Nunca falta en el colegio el alumno más pobre del mundo ¿Me prestas 50 centavos para la copia? ¿Me prestas 2 pesos para un agua? ¿Me prestas 10 pesos para mi pasaje? ¿Me prestas 100 dólares para una escocesa en las rocas? Bueno bueno es que hay de escuelas Pues escuelas que están más arriba y otras Pues escuelas O sea escuelas Nunca falta en el colegio el que se hace el graciosito El divertido Maestro hay que cerrar la puerta del salón Si no se va a meter en el chiflón Ya se metió Oye pásame la tarea no Toma Me dijiste que te la pasara Así te la pasara y no te la vi Díaz Acuña Gabriel Rivera Presente Torres Hernández Resente Ayúdame Pero no se preocupen amigos porque este tipo de gente mole de un infarto Nunca falta en el colegio un maestro que se llame más o menos así Froylan Gervancio No se que te gusta historia Cecilio Bustamante Que te gusta matemáticas 1 De esas que nunca vas a pasar Además es un maestro mamón Guadalupe Colchado Bueno no ella no Ella fue maestra Mi respeto por usted un saludo si no esta bien Eleazar Barrientos No Che Un hombre de materia de esas opcionales que pases o no pases a esta Alfonso Arceo Química Química seguro Y la verdad Mis respetos Nunca falta del colegio ese que sacan del salón por reírse en una situación seria Y de una vez le dejo claro El que rompió el vidrio en la dirección lo va a tener que pagar Oh si A ver tu te me salen del salón A ver a ver a ver Pero tambien vamos a analizar que paso por la mente de ese joven para reaccionar asi Tengo una nariz para respirar y dos ojitos para mirar Asi es maestro ya veo exactamente que es lo que esta pasando por la mente de los chavos No los regañen no los saquen simplemente estan distraidos Si ojitos no vayan a pensar que estan burlando de ustedes como se van a burlar de ustedes Nunca falten en el colegio el amigo mentiroso Mira ya viste mi nuevo celular A ver Ah si si los he visto Mi tio tiene como 30 de estos Es que el es dueño de la empresa de esta Es de la de Aja de esta Oye y tu que vas a hacer en estas vacaciones Pues yo creo que nada y tu No se a lo mejor me voy de vacaciones a Hawaii O a los alpes Es que a mis papás les gusta esquiar Y tambien matar animales con lucero Tu conoces a lucero Si es una estrella que esta en el cielo gigante Nunca falten del colegio la golfa que anda con el feo naco del salón Entonces que arros ahora cuando me vas a dar la prueba del amor Ay tu crees que ya porque lo hice con Jose ya lo va a hacer con todos Ay si mira que el golfa Si que te gusta Aja me gusta Dame a mi una foto Nunca falten del colegio el niño arrebente A ver Juanito Entrégame la tarea por favor Nah no la hice ¿Para que? ¿Como que para que? Para ser alguien en la vida Nah No creo Uno ya estuvo bien Te me sales del salón Pues saqueme a ver si puede Ah no me crees Lo voy a mandar un citaturo a tu mamá ¿Si? Nah no creo Ah pero ya cuando tiene a la mamá enfrente Muchas gracias maestro Y vamos a ir rápido a la casa porque se va teniendo tu papá No Mi papá no No Nunca falten del colegio el celular maldito Bueno muchachos pues ya vamos a comenzar la clase A ver apáguenme ese celular usted joven Te veo mamá Apáguenlo muy bien Muy bien Ya esta todo en vibrador Ok Ok El tema de lo... A ver Dame ese celular Te dije que lo apagaron Esto lo acabo de apagar No yo digo que no Si lo estoy escuchando Para que vea que lo estoy apagando Le voy a quitar la pila Y ya Ahí esta Ok Oiga Me esta haciendo una broma joven Pero como Queda expulsado Esto es de locos Y Hasta aquí En este mail Así que si tienes alguna duda Un problema amoroso O alguna pregunta Mándalo a este mail Que ellas te lo van a resolver Ja 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 Entonces ya saben amigos Nos vemos la próxima semana con el medio vlog Y todavía esta semana con el sorteo del muro de ganadores Y muy probablemente con mis doctores dependiendo de como estén las preguntas ahí en internet Entonces nos vemos la próxima semana amigos que tengan una excelente semana porque Todavía le falta mucho esta semana Yo soy Lencho Y yo soy Chester Nos vemos Y like Like si quieres la piñetita del señor cara de papa que fue el que mató al duende en año nuevo Fíjate que sí La gente que no sabía de este dato Es impresionante como Fíjate que sí Esa Nos puede ir El mundo entero Oh por dios Hola Yo maté Al duende Oye señor Cara de papa Adiós Soy un asesino Soy un asesino Parece que no tienes que estar muy pendejo Soy un asesino Soy un asesino Soy un asesino Soy un asesino ¡Gracias!